Te entregamos esta noche todas nuestras ideas acerca de las adicciones Ya sabemos que somos adictos al dolor Ya sabemos que desde el miedo solo podemos huir, escapar, atacar o escondernos Y cualquier tipo de adicción es una forma de escapatoria Pero es una falsa forma de escapar Es sumergirse más en el miedo No juzgamos, comprendemos Porque lo único que nos diferencia es el grado de adicción Pero al final todos somos adictos Y tú sabes muy bien Que esa no es nuestra verdadera identidad Pero nos comportamos como tal Por creernos un cuerpo Por creer que el cuerpo necesita cosas Pero no es el cuerpo Es la mente la que necesita paz Y una mente en paz Puede renunciar A todo lo que cree que le complace en este mundo Una mente en paz Se da cuenta Que no necesita nada del mundo para ser feliz Una mente en paz Una mente en paz Es capaz de renunciar Desde el amor A todo lo que parece producir placer O agrado Porque al final De todo ese placer Está el dolor En miedo Sabemos todo de su Espíritu Santo Y por eso te lo entregamos Como esta luz que acabamos de encender Queremos vernos en la luz Y desde la paz Queremos renunciar A todas las cosas del mundo Que no necesitamos Sabemos que no necesitamos Tanto para vivir Incluso Comemos más De lo que requerimos Dormimos más De lo que requerimos Nos cuidamos más De lo que realmente se necesita Ponemos todo En términos del cuerpo Y pensamos que ahí está Nuestra fuerza Nuestra felicidad Nuestro poder Tenemos dietas especiales Nos comportamos de manera especial No está mal ni bien hacerlo Sencillamente sabemos Que no es ahí Donde radica nuestra fuerza Nuestra fuerza está En el equilibrio de la mente En la paz Y es de la paz Que en este instante Emana De nuestro ser Nos unimos A todos los aspectos De la mente Que quieren continuar Viendo en el mundo La salvación Incluso nosotros mismos En cierto grado En cierto nivel Pero ya sabemos Que no hay grados De dificultad En los milagros Y ya sabemos Que no hay disgusto Pequeño Vamos a hacer Un momento de silencio Y vamos a pensar A qué A qué parece Que somos adictos Al celular A las redes sociales Incluso las cosas Que parecen menos Perceptibles Incluso las cosas Que parecen Normales Y comunes A juzgar A criticar A mirar siempre A los demás Para ver Qué encontramos En ellos Para poder hablar A buscar siempre Problemas Para poder estar tristes A las películas De miedo No precisamente A las del cine Sino a las Que nosotros mismos Fabricamos Al horror Adictos al drama A la violencia A las noticias Al amarillismo En nuestras vidas Y en las vidas De otros Esto es una alerta Y esto es un alto En el camino A la vanidad Deja que llegue a ti Todo Lo que es menos Menos Fácil De detectar Y decide ahora Si quieres Renunciar A eso Al enojo Al mal genio A la ira Alguna sustancia A la necesidad De otro O de otros Te entregamos Todo esto Todas estas ideas Porque no son Sino ideas Piensa Y deja que llegue a ti Y pon esto aquí Entre nosotros En nuestra mente Nuestra mente colectiva Para que sea sanado Conjuntamente A las relaciones Conflictivas A no estar saliendo De una Para meterse En otra Siempre es del drama ¿Ves? Lo que tú no crees Lo que tú no piensas Lo que no te das cuenta Ahí está Resulta que sí Que somos todos adictos En mayor o menor grado Pero adictos Y ya no queremos serlo Cada uno En el silencio Le va a entregar Estas ideas Al espíritu Un sonido no necesitamos nada no necesitamos adictos a la escasez a prestar dinero a tener deudas a que me den likes en las redes a que me reconozcan a que me escriban a que el whatsapp este lleno a que alguien me hable me llame, me escriba me diga adicto a todo y que pasa si no te escriben y que pasa si no te llaman y que pasa si no te dan likes y que pasa si no te reconocen y que pasa si no consumes y que pasa si no juzgas y que pasa si no criticas y que pasa si no pasa no pasa nada pero tu crees que pasa y le das valor y lo haces real y sufres y te olvidas de tu verdad y te crees un cuerpo y te limitas y lloras y te entristeces y te hundes te sumerges en tu falsa identidad y te olvidas de la verdad y no haces nada por salir de ahí y es tu decisión y es tu decisión salir y es tu decisión recordar y se te hace difícil y se te hace confuso pero es aquí donde recuerdas que si es posible donde recuerdas lo que es la verdad donde te sabes completo sin vaciedad donde no necesitas nada ni a nadie donde nada te tiene que completar absolutamente nada te olvidaste y ves necesidad en el otro y ves carencia y ves enfermedad y te olvidas de que el otro eres tú y lo que ves en el otro es tuyo así que eres tú el que tiene que sanar esa es la forma en que tienes que ayudar reconociéndote primero para poder reconocer a los demás y los demás no son los demás son tú soy yo y entonces llega la paz y la comprensión y no necesitas más y puedes prescindir y abandonar y soltar y descargar lo puedes hacer y te sientes firme y te sientes seguro si es posible si lo es solo depende de ti de tu buena voluntad de tu pequeña dosis de buena voluntad así que hazlo todas las veces que sea necesario vuelve aquí vuelve a ti vuelve a tu altar vuelve a tu santidad que te une con todo y con todos y encuéntrame aquí yo seré tu sustento yo seré tu paz yo seré tu fortaleza yo seré tu guía solo permítete encontrar no tienes que hacer más y te mantendrás incólume invulnerable en medio de la tormenta y tu nombre y tu personaje no lo entenderán pero tú sí desde la verdad no necesitas nada querido hermano solo requieres de tu propia paz y esa es la que debes hallar y todo lo que sea útil en el mundo se te mostrará no te preguntes cómo no entres en el juego nuevamente no pienses en el futuro ni cómo sucederá simplemente confía 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 y se te mostrará toma la decisión correcta y hazlo ahora no lo postergues más no necesitas nada 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 más que recordar la verdad y así puedes estar y así puedes permanecer no importa lo que parezca suceder acontecer imperturbable 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 inalterable pero si te olvidas debes regresar una y otra vez tantas veces como sea necesario más que necesario útil este es tu camino este es el camino que has emprendido no te confundas no dudes hazlo que no caminas solo jamás confía y mantente en paz eso es todo si una luz en el camino sé una luz en el camino y cuando quieras puedes abrir los ojos los ojos del cuerpo sin olvidarte de este estado de paz y de confianza no importa que vuelvas a contemplar el mundo de las formas tú ya sabes cuál es tu realidad y gracias por decidir sanar a veces cuesta pero no tiene que ser tan difícil lo difícil es tomar la decisión de abandonar el miedo pero una vez te decides por la verdad te das cuenta que no tiene cabida para el sacrificio para el sacrificio ni para el sufrimiento recuerda que no eres un cuerpo eres espíritu eres espíritu y concéntrate ubícate mantente en los pensamientos amorosos intercambia tus ideas de miedo constantemente unas por otras esa será tu mejor opción de proteína no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video